¡Suscríbete al canal! ¡Sigurd! ¿Pasa algo? Tú y yo iremos a ver a Tonna. Ibar y Uba se quedarán aquí. Prefiero que piense que hemos venido solos. La verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a Ibar abrirle la cabeza a Tonna. Era lo único de lo que hablaba cuando veníamos. Muy bien. ¿Vamos? Volveremos pronto. Una pequeña fortuna para quien mande a Tonna a Hel. Te tomo la palabra. Por lo que pude oír en Repton, los hermanos tenían un acuerdo con Tonna. ¿Sabes qué pasó? Es una mercenaria. Uba la usaba para conseguir hombres e información. Pero Burgred no ha sido derrotado y la relación se ha estropeado. Dicen que a Tonna solo le interesan dos cosas. La plata blanda y el sexo duro. Y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad. Si no podemos fiarnos de ella, ¿de qué sirve? Eso tendremos que averiguarlo. Tal vez podamos satisfacerla. ¿Y si no podemos? Ya dijo Ibar que te trajeses el hacha. Aquí están. Como era de esperar. Si ves que le has gustado, sigue hablando. Me parece que es más tu tipo. No, no. Este reto es el tuyo. Ven ya. Estás haciéndote derrogar. Esta zona es restringida. Sí, Burg. ¿Cómo te dejas caer por mi campamento un día como este? Me parece que ya lo sabes. Sí. Las pavesas en el aire os delatan. Pero aquí estáis, hablando conmigo mientras el rey Burgred sigue huido. ¿Y tú quién eres, Rickura? ¿Por qué no te sientas en mi regazo? No estoy aquí por eso. ¿Dónde está el rey Burgred? Eso quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea? Encontramos cartas y papeles de vuestros negocios. Os conocéis muy bien. ¿Qué puedo argumentar? El rey paga bien mis servicios. Ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar. Ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas. Tú pones el precio. Muy bien. No me vendría mal otra vaca. Tú podrías pagármela. ¿Crees que Sheolfe estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿De esta intromisión y de tu recelo? Confórmate con la mitad y puede que la primera orden de Sheolfe no sea tu cabeza en una bandeja. Tienes arrojo. Suéltalo todo. Burgred me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas. Leicester y el fuerte de Tempelborg. Y fue generoso. Yo que vosotros empezaría por esos dos sitios. Eso es lo que sé, ni más ni menos. Hemos terminado. Leicester y el fuerte de Tempelborg. ¿Conoces esos lugares? Yo no, pero seguro que los hermanos sí. Iré a informarlos. No pierdas mucho tiempo por aquí. Tenemos un rey que atrapar. Te detecaré. Espero que te guste, Kate. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sabéis de esos lugares? Leicester es un pueblo grande. Y Tempelborg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. A no ser que tu destino final sea Helgein. No vas a volver a verla. Ahora, si no os importa, me gustaría cobrar. Ah, esta es de los míos, hermano. Drengeir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Tempelborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces, me ocupo yo de Leicester. Al cuerno, me he quedado solo. Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está tu rey, Sajón? ¿Dónde está? Padre nuestro, concédeme la salvación ¿De dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? Eres un insensato, Ibar Seulbert podría haber muerto El crío por fin demuestra tener pelotas ¿Quién soy yo para detenerlo? No pongas excusas Disfrutas con esto ¡Alto! No fue Ibar quien me envió Lo hice por mi cuenta Ten cuidado, muchacho Hasta que tu padre no porte la corona Eres enemigo de Mercia No su campeón ¿Lo entiendes? Lo entiendo Ahora vuelve a Repton Y quédate allí de momento ¿No te quedas, matalobos? El rey no está Pero hay cadáveres que saquear Lady Etelswita se encuentra en Templeborg Voy a averiguar lo que sabe Lo habéis hecho mejor que vuestro compañero Este ya no vuelve a hablar Os hemos contado todo ¿No nos dejáis marchar? Eso depende de lo que pase aquí ¿Qué? Eibor, estás aquí ¿Y estos prisioneros? De la fortaleza Estaban patrullando Ha encantado Están protegiendo a su reina Etelswita Burgred no está aquí Se deben haber separado tras Tanworth Eso me dijo Seolbert en Leicester ¿Seolbert? ¿Qué estaba haciendo allí? Ibar Es una historia muy larga Pero está bien Le dije que se fuese a Repton ¿Cuál es el plan? No tardarán en venir en busca de estos hombres Tenemos que entrar y encontrar a Etelswita Capturar a la reina para dar con el rey Podría funcionar Solo hay una manera de averiguarlo A ver si consigue sacarles algo más Eibor y yo iremos a por Etelswita ¡Que Odín nos acompañe! Los sajones opondrán resistencia en la entrada principal Podríamos buscar una forma discreta de entrar o usar tu dracar Sea como sea estoy a tu lado Ah Eibor, he soñado con este día ¿Con recorrer el condado en busca de un rey? Con la vida vikinga Junto a ti Junto a nuestros hermanos y hermanas Conquistar nuevas tierras Forjar amistades duraderas Y si tengo que perseguir a una comadreja por tierras desconocidas Lo haré, estoy justo donde quiero estar Yo también hermano ¡Ayúy! ¡Ayúy! ¡Mira, Eibor! ¡Aquí es un enemigo! ¡Ahúy! ¡Adiós! ¡Qué poco corres! ¡El miedo puede contigo, Rata! ¡No cuerdes en mí! ¡No cuerdes en mí! ¡Conmigo! ¡Yo os guiaré! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡No cuerdes! ¡Vosotras tres! ¡Largo! Lady Eddelswitter, Burgred ha hecho todo lo posible por ocultaros, pero si algo se pierde, hay que buscarlo. Dejad que mis sirvientas se vayan. Ellas no tienen nada que ver con nuestra disputa. ¿Has oído eso, Eivor? Es noble y bondadosa. Alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo. Una mujer de Alcurnia. Solo buscamos a vuestro rey. Decidnos dónde está Burgred y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre. Por favor, no, no, no lo sé. Muy eficaz, Sigurd. No es consciente del peligro que corre, pero pronto lo entenderá. Un momento. Esas manos son de alguien que lava la ropa. Una sirvienta. Es una trampa. ¡Guardia! ¡A mí! ¡Los daneses me han encontrado! ¡Debemos cubrirnos las espaldas! ¡Sangraré! 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 ¡Hora de arrebatarte! ¡A ti anche! ¡Sangraré! 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 ¡Lo heißt! ¡A mí! ¡Sangraré! Vigila a las sirvientas, yo seguiré a Etelsküita. No puedo ni descansar. ¡Socorro! ¡Ayudadme! Nick, yo me obligo. ¡Al infierno irá! ¡Aléjate de mí! ¡No escaparás! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Mi esfuerzo os enviará a todos al infierno! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Deja lo que sea que estés haciendo! ¡No lo doblegué! ¡No se te borra porque hay un dedo encima! ¡Me encanta perseguirte! ¡Ya tardas en morir! Sois muy lista. No nos estáis poniendo las cosas nada fáciles. ¡Quítame las manos de encima, pagana! ¿Habéis perdido el sentido de la hospitalidad? ¿Para qué pregunto? ¡Suéltame! ¡Te lo ordeno! ¿Después de lo que me habéis hecho pasar? ¡Ni loca! ¡Eres consciente de lo que estás haciendo, pagana! ¡Soy la reina de Mercia! ¡Pierdes el tiempo! ¡No voy a hablar! ¡Ni contigo, ni con ningún otro bárbaro! Por el bien de vuestro pueblo, deberíais pensaros lo mejor. ¿Quién sabe a cuántos más mataremos los bárbaros? ¡No me dais miedo! Pues sois una insensata. ¡No me dais miedo! ¡No! ¡No me dais miedo! ¡Y no me dais miedo! Lady Ethelsuita, no tenéis muy buen aspecto. Dios te arrancará el alma, si es que puede encontrarla. No está mal, Eivor. La poesía se le da tan bien como a ti. ¿Dónde está Catelyn? ¿Qué habéis hecho con ella? ¿Os referís a vuestra sirvienta? La que vestía como una noble, está encadenada junto a las otras. Las llevaré a Tanworth, a ver qué nos cuentan. ¿Cómo le hagáis un solo arañazo? Voy a informar a Shearth, quizá tenga alguna idea para hacerla hablar. Te veré allí. Sigurd, ¿qué pasa con estos prisioneros? Ya tenemos lo que queríamos. Deja que se vayan.